El bolero, señor, por eso está muy malo. Está muy malo el bolero, señor, por eso está muy malo. Está muy malo el bolero, señor, por eso está muy malo. Está muy malo el bolero, señor, por eso está muy malo. Está muy malo el bolero, señor, por eso está muy malo. Está muy malo el bolero. Está muy malo el bolero. Está muy malo el bolero. Está muy malo. Está muy malo. Está muy malo. Está muy malo.